Después de toda esta inflación, después de ver a la Fed subiendo tipos de interés, los bonos saltando, bancos colapsando, podremos ver entonces una recesión, deberíamos quedarnos más bien en cash, comprar bonos o comprar cíclicas porque no vamos a tener una recesión y vamos a ver cómo esto se veía hacia arriba. Pues bien, después de analizar los últimos datos que nos llegan por varios analistas, después de analizar también los movimientos históricos que hemos tenido, he llegado a la siguiente conclusión que efectivamente os voy a presentar con tres consejos al final de este vídeo que sigo de manera personal para mis inversiones. Así que, como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle ese botonazo de me gusta porque vamos allá. Empezando como siempre, bueno, no como siempre, sino empezando hablando un poco de la inflación. Me voy a salir, me quedo porque lo veis perfectamente ahí, tenemos el 2024, no tenemos ningún tipo de problema. Como decíamos, espera que la inflación sí alcance el objetivo a largo plazo de la Fed del 2% en abril del 2024 y caiga por debajo del 2% poco después. Esto viene por parte de la firma de investigación de ING que decía que la caída de los precios del petróleo, el alquiler y los vehículos debería acabar impulsando una mayor desinflación en los próximos meses, ayudando a reducir la actual tasa de inflación del 4% a la mitad, al 2%. También contribuye a reducir la inflación, la reducción del poder de fijación de precios entre las empresas que durante, como sabemos, los dos últimos años dependían de aumentos constantes de precios para impulsar el crecimiento, por falta de trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto significa que las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal probablemente ya hayan terminado y que, de manera efectiva, julio represente la última subida del ciclo actual. La Reserva Federal sigue pronosticando oficialmente otra subida de tipos de interés, aproximadamente de unos 25 puntos básicos, y los mercados de bonos como que están intentando posicionarse, pero, de manera personal, también dudo que se cumpla. La última vez que la FED subía los tipos era en julio, y desde entonces las condiciones financieras y crediticias se han endurecido bastante, aunque durante esta semana sí es cierto que hemos visto, bueno, desde hace los últimos siete días, nuestra última semana, hemos visto cómo los bonos caían y acababan aliviando ciertas presiones. Esto ya no es el caso. Como estamos viendo, la rentabilidad de bonos de 10 ha dejado de caer de manera efectiva y se ha quedado aquí colgando, ha recuperado de nuevo esta posición de 4,55 y, de hecho, como estamos viendo, está a 4,6. Esto, obviamente, da más evidencia del endurecimiento de las condiciones financieras, que es la encuesta de opinión de altos funcionarios de préstamos de la Reserva Federal, que acaba mostrando que los bancos son cada vez más reacios a prestar dinero a empresas y consumidores. Y, obviamente, esta combinación de costos de endeudamiento marcadamente más altos y menor tipo de disponibilidad de crédito tiende a ser muy poco efectiva para el crecimiento. Y eso debería de ser suficiente para ayudar a reducir la inflación desde aquí hasta abril, como decimos, así como una posible desaceleración de la economía estadounidense. Con los ingresos reales disponibles de los hogares cayendo durante los últimos cuatro meses, en medio de evidencia de un número cada vez mayor de hogares han agotado los ahorros de la era de la situación, se espera que tengamos una contracción del PIB en a menos dos trimestres en el 2024. Esto es una recesión. La verdad es que muy pocas veces, si no ninguna vez en la historia, hemos visto cómo la Fed sube tipos de interés de manera tan agresiva, sin que, obviamente, luego acabemos pagando un poco con una recesión más o menos grande. La dinámica de la caída de la inflación y la disminución del crecimiento económico representa este tira y afloja que probablemente enfrentará al mercado durante el próximo año, en este 2024. Si bien una Fed más moderada suele ser optimista para las acciones, un crecimiento económico lento o negativo podría, como sabemos, en última instancia afectar a la confianza de los inversores y, en última instancia, a los préstidos de las acciones, tirándolos hacia abajo. El escenario ideal, pues, para la economía es aquel en el que el mayor impulsor de la inflación, los costos de la vivienda y alquileres, continúan bajando mientras el resto de la economía se mantiene firme. Esto ayudaría a impulsar una tendencia continua de desinflación sin sacrificar esta desaceleración económica. Aquí, como vemos en el gráfico, podemos destacar que el alquiler acaba representando el 32% del índice IPC básico y los datos sobre alquileres de Zillow, la línea gris que tengo yo aquí justo sobre mi cabeza, muestran que el crecimiento interanual de los precios de alquiler se ha moderado a niveles de presituación. Las medidas oficiales de alquiler del índice del IPC deberían seguir la misma tendencia, aunque, como vemos, lo hacen con cierto retraso. Si vemos, es cierto que las bajadas del IPC acababan adelantándose un poco, estas actualmente están siguiendo el ritmo que Zillow está marcando, que como vemos aquí, dice que se adelantan unos 10 meses. Quiere decir que durante los 10 próximos meses vamos a poder experimentar bajadas y bajadas y bajadas, con lo cual, obviamente, va a acabar ayudando de manera efectiva a que este 32% de la inflación acabe cayendo. Total, todo esto sugiere que la inflación no solo volverá a caer hasta el objetivo del 2% de la FED para abril, el año que viene, sino que seguirá cayendo hasta alrededor del 1,5% durante los próximos meses de verano del próximo año. Y si ese es el caso, es misión cumplida para la Reserva Federal. ¿Qué nos indica eso por parte de los tipos de interés? ¿Qué nos indica eso por parte de los bonos? La primera lectura que podemos sacar de todo esto es que, bien sea para abril, bien sea para julio, bien sea para diciembre del año que viene, obviamente la Reserva Federal no va a dejar que la inflación se acabe comiendo a la economía, acabará aplastando a la economía, consecuentemente acabará bajando los tipos de interés, consecuentemente la rentabilidad de los bonos bajará, consecuentemente los bonos subirán. ¿De acuerdo? Así que la primera lectura y que podemos sacar aquí, que luego acabaremos resumiendo más adelante, es que el binomio riesgo-beneficio de los bonos representa algo sustancialmente interesante con respecto a las acciones que, como sabemos históricamente, tienden a verse afectadas una vez que los bonos empiezan a subir, porque que los bonos empiezan a subir significa que todo el mundo busca refugio porque la economía se está desacelerando ya que la inflación acaba tanqueando porque la FED se cargó la economía para cargarse la inflación. Yo creo que esto está todo bastante claro. Sin embargo, tenemos otra opinión. Sin embargo, tenemos, como decíamos, el señor Ellarian, que dice un poco todo lo contrario, que la economía verá una fuerte caída de la inflación, pero eso no va a ser suficiente para devolverla al objetivo del Banco Central. Esto es que Ellarian es el principal asesor económico de Allianz. Sabemos que es el compañero este con bigotes y bueno, da igual. Señalaba que las perspectivas económicas más optimistas de Wall Street predecían recientemente una fuerte desinflación y probabilidades limitadas de recesión en el 2024. Esto también es cierto que es un poco sobreoptimista y quizás los mercados se están dejando llevar por ello. ¡Hey! ¿Quién le puede culpar si los mercados quieren subir? Entonces, el riesgo de una recesión es obviamente menor de lo que era hace un año, pero también es probable que la inflación se enfríe aún más, pero no tanto como esperan los mercados o la FED. Ellarian decía, creo que vamos a tener más desinflación a nivel general y será una desinflación bastante pronunciada. No estoy de acuerdo pues con ellos de que la idea de que el núcleo, el core inflation se dirige al 2%, sospecha que el núcleo para los próximos dos años será alrededor del 3%. Hay algunas cosas reales en el lado de la oferta que se desarrollarán durante varios años, decía Ellarian en una entrevista con Bloomberg ayer mismo, si mal no me equivoco. Hay varios cambios que podrían mantener los precios elevados a largo plazo. Formación de grietas en la economía global, la macroeconomía, sabemos que, no la macroeconomía, la economía global digamos que ayuda a la desinflación porque ayuda a estos precios más competitivos, porque no solo hay la competitividad en Estados Unidos o en Europa o en China, sino que es algo global. Si esto se rompe, obviamente acaba afectando a la inflación. Tenemos también persistentes disrupciones de cadena de suministro que no se han recuperado debido a la situación, la transición de empresas hacia la energía verde, el gasto gubernamental para volver a ser reelegido presidente, y un largo etcétera. La verdad es que esto también es cierto. Y esto es inflacionario y no va a desaparecer pronto. Los precios sí se han enfriado significativamente desde los máximos del verano pasado, pero siguen muy por encima de los objetivos de largo plazo de la Fed. La inflación general se aceleraba un 3,7% de manera interanual en septiembre, ligeramente por encima del 3,6% esperado. Mientras tanto, las subyacentes aceleraban un 4,1% interanual en línea con las previsiones económicas. Esto apunta a una economía todavía bastante caliente, a pesar de que la Fed ha aumentado los tipos de interés de manera agresiva, como sabemos, desde marzo. La Fed también tiene más trabajo que hacer para reducir la inflación y probablemente, como decía Neil Kashkari esta semana, estaba sugiriendo que todavía podemos realizar más subyacentes de tipos de interés en orden para que la inflación no nos acabe sorprendiendo. Y Jay Powell también decía ayer mismo que la Fed no está segura de haber hecho el suficiente trabajo como para decir misión cumplida. Entonces, ahora como inversores, tenemos nuestros ojos puestos en el próximo informe de índice de precios al consumidor en octubre, además de, como tenemos aquí, esto es el gráfico de ley, Leading Economic Indicators, del cual hablaremos ahora. En inflación se espera que se acelere a un 3,28% año tras año, mientras que la subyacente, que se mantenga prácticamente en un 4,16%, según el no-cast de la reserva de Cleveland. Lo que nos acaba indicando un poco el cambio en los Leading Indicators es un poco hacia dónde nos podemos dirigir en tanto en cuanto puede haber una recesión o no. Como estamos viendo, Leading Indicators es algo que acaba adelantándose un poco al crecimiento de GDP, que acaba, digamos, obviamente, pues, señalando recesión, 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 ¿vale? Como estamos viendo ahora mismo, GDP está subiendo, mientras que los Leading Economic Indicators están cayendo. Este movimiento contrario no lo hemos visto nunca en los últimos 23 años y probablemente aquí nos diga que uno de los dos está equivocado. Bien podría estar equivocado los Leading Economic Indicators o bien podría estar equivocado el GDP. De manera personal, pienso que está equivocado el GDP. Históricamente, también parece que tiene un poco más de sentido. Aquí tenemos los últimos cambios del LEAD, del Leading Economic Indicators. Como decíamos, hay varios indicadores macroeconómicos, ¿de acuerdo? Leading Economic Indicators es uno de estos indicadores macroeconómicos que son o que se consideran adelantados, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la tasa de desempleo es atrasado. Las empresas no empiezan a despedir ni a dejar de contratar cuando las cosas, hasta que las cosas ya se ponen feas. Ahí ya estamos dentro, ¿de acuerdo? Tenemos otros que son, por ejemplo, el PPI, ¿de acuerdo? La inflación a los productores o tan siquiera la subida o bajada de materias primas. También son indicadores coincidentes o semiadelantados, pero sin duda estos indicadores de los cuales vamos a hablar, que conforman en ley, son todos ellos o se consideran adelantados. Tenemos el índice de crédito. Sabemos que no lo está pasando nada bien. Los componentes financieros. El precio de las acciones. Esto es un poco, ok, el mercado tiende a adelantarse, pero a veces está equivocado. Yo creo que aquí se equivoca. Veremos. Tenemos el Interest Spread Rate, es decir, los Fed Funds menos el T-Bonds. Y luego tenemos componentes no financieros, es decir, expectaciones de consumidor, expectaciones de negocio, nuevos órdenes, permisos de construcción, average weekly hours, etcétera, etcétera, etcétera. Y como vemos, bueno, prácticamente todos los que, sobre todo los que tienen mayor peso, están diciendo que no viene nada bueno. La verdad es que solo tenemos aquí un par de ellos que nos están diciendo que, junto con el exemplifajante, podríamos tener una época de bonanza. Y aquí tenemos entonces lo que es las señales de recesión de este líder económico indicador, es que como vemos desde los últimos 23 años no ha fallado ni una. Quiero decir, donde hemos tenido una recesión, nos ha dado esta advertencia de línea roja. La línea roja viene por un, digamos, le llaman los 3Ds, ¿de acuerdo? No sé muy bien ahora mismo cómo son. Creo que estamos hablando de unas duraciones, hablan de duration, hablan de profundidad, depth, y hablan de otra cosa también. Difusión, sí. Esas son las 3Ds que les llaman, que pueden acabar indicando esta señal roja. Si cae mucho, pero sube rápido, obviamente sí que hay profundidad, pero no hay ni duración, ni difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que es un poco semi-complejo esto, pero de manera visual es bastante sencillo. Si tenemos una línea roja, los legs nos están indicando que podría haber una recesión, ¿vale? Entonces, obviamente, ¿qué podemos hacer nosotros como inversores con toda esta información? Lo primero, nadie sabe el futuro, ¿vale? Así que, por mucho que pensemos que va a haber o no va a haber una recesión, obviamente, lo que tenemos que conocer es cuál es nuestro binomio riesgo-beneficio. Y aunque nadie sepa el futuro, podemos conocer el pasado. Y como nos dice el ley, quizás la historia nunca se repite, pero suena. Esto, digamos, sería mi primer punto. Es decir, no podemos conocer el futuro. Históricamente, más nos vale estar invertidos, pero esto no quiere decir estén invertidos en, por ejemplo, compañías cíclicas o compañías financieras, que es mi segundo punto. La exposición a las cíclicas, la exposición a las compañías financieras, quizás no sea lo más adecuado, según también datos históricos. Repetimos, nadie sabe el futuro, pero si viene una recesión, ¿cómo lo van a hacer los bancos? Si viene una recesión, ¿cómo lo van a hacer las compañías que están ultra apalancadas, con muchísima deuda? Si viene una recesión, ¿cómo lo van a hacer las compañías cíclicas, como las que se dedican a vender coches o a vender cualquier cosa que vaya al consumidor? ¿De acuerdo? Entonces, si estuviese empezando o si quisiese construir una nueva posición o remodelar mi portfolio, ¿estaría buscando contracíclicas o estaría buscando simplemente estables? No estaría buscando nada que fuese históricamente cíclico. Y el último punto es que, como decíamos a mediados de este vídeo, es que los bonos nacionales, en mi opinión, quizás también de algunas empresas, están ofreciendo un binomio de ratio, un binomio de, no de ratio, de riesgo y beneficio muy atractivo. Como decíamos, tengamos una recesión ahora, no tengamos una recesión ahora, tengamos recesión o no, la inflación antes o después va a acabar cayendo, porque es el objetivo de la FED. Entonces, no es una cuestión de ¿va a caer la inflación? Si no, es una cuestión de ¿cuándo va a caer la inflación? Y es una cuestión de ¿qué tan agresiva se tiene que poner la FED para que caiga la inflación? Y ¿veremos una subida más o ya no veremos más subidas? Quizás vemos una subida más, quizás las cosas se ponen extraordinariamente feas, vemos dos subidas más, totalmente locura, pero esto lo que va a acabar trayendo es que vamos a tener una recesión. Cuando tengamos una recesión, los dólares van a buscar refugio y ¿dónde van a encontrar refugio? Pues obviamente lo van a encontrar en los bonos y aquí es donde vamos a tener, como llevamos hablando durante varios meses, los mercados cayendo y los bonos subiendo, que es normalmente lo que acaba sucediendo. Estos dos tipos de activos tienen unas rentabilidades totalmente opuestas. Así que, si yo ahora mismo estuviese construyendo mi cartero, si yo ahora mismo quisiese, tengo bastante cash, ¿dónde estaría buscando inversiones? Bueno, estaría buscando inversiones en totalmente contracíclicas, estaría buscando inversiones en estables, obviamente ambas a un precio atractivo, si no tienen un precio atractivo, no me interesan y obviamente quiero comprenderlas 100%, no quiero simplemente meterme en una contracíclica porque leo en algún sitio que esto es contracíclico, quiero entenderlo y quiero saber qué exactamente es contracíclico. Quizás hablamos de, no de contracíclico, pero de estables, como por ejemplo alguna compañía que se dedica a diálisis o alguna compañía de healthcare o alguna compañía de suministros, etcétera, etcétera y obviamente mirar este otro tipo de activos, obviamente mirar estos bonos que pueden funcionar, pueden no funcionar, nadie sabe el futuro, pero como decíamos, el binomio riesgo-beneficio es bastante atractivo porque antes o después la FED acabará de, dejará de subir tipos de interés y empezará a bajarlos, antes o después es probable que el mercado acabe cayendo, antes o después obviamente estos bonos acabarán, o esta rentabilidad de los bonos acabarán bajando, esto no es sostenible obviamente a muy largo plazo, sobre todo también cuando tenemos un gobierno que sigue lanzando deuda y deuda, que esto también obviamente es otra cuestión que lo dejaremos para otro vídeo porque tampoco queremos un vídeo aquí de medio hora. Como siempre, señoras y señores, dejadme saber vuestros pensamientos en los comentarios de aquí abajo, ¿estáis comprando bonos? ¿estáis comprando acciones estables o contracíclicas? ¿tenéis alguna que quisierais que analicemos? ¿queréis que analicemos? ¿tenéis ya alguna en cartera que os gusta mucho? Small cap, medium cap, large cap, estáis comprando bonos en la curva corta, en la zona corta de la curva del rendimiento, en la curva larga, es decir, a corto plazo o a largo plazo porque como siempre dejadlos saber aquí abajo, tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis y dicho esto, señores y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado, espero que tengan un fin de semana fantástico, nosotros como siempre nos despedimos, deseándonos de mejor, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!